Lo último en Noticias Caracol. Vamos con lo último porque acaban de ser llamadas a juicio varias personas por el escándalo de las losas de Transmilenio en vivo. Alejandro Tibaduiza desde la Fiscalía nos cuenta de quién se trata, Alejandro. Pues Mónica y televidente, se trata de los primeros representantes, algunos empleados de cementeras que tuvieron que ver en las irregularidades de las losas de Transmilenio hace 17 años por la autopista Norte y en este caso por la avenida Caracas. Estamos hablando de Francis Alberto Bretón, él fue directivo de la empresa CEMEX e igualmente el representante legal de Asocreto, José Miguel Paz y el ingeniero de la misma firma, Diego Antonio Jaramillo Porto. Estas personas deberán responder por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. ¿Qué hicieron según la Fiscalía? Ellos cambiaron los materiales para construir estas losas de Transmilenio, de manera que no se les hizo con el material que en ese momento se debía hacer, es decir, con emulsión asfáltica, sino con relleno fluido que debía ser utilizado únicamente para andenes y para las vermas, que son las zonas externas de la vía. Esto sin duda pues derivó en un detrimento patrimonial en estas losas de Transmilenio, repetimos, por la avenida Caracas. Es el llamado a juicio entonces de estas tres personas que eran representantes de cementeras que hicieron la fase 1 de Transmilenio. Es la información desde la Fiscalía, Alejandro Tibado y San Noticias Caracol.